A cargo de Producciones Barabú, esta obra contó con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde, Dolores Marchena. El viaje de Pinocho es un espectáculo de teatro musical que se presenta como una adaptación moderna, divertida y entretenida del cuento tradicional. Esta obra fomenta los valores del respeto, la amistad y la verdad. La historia comienza en el despacho de dos detectives muy divertidos que reciben el encargo de Pepito Grillo de buscar a Pinocho, que ha desaparecido tras haber sufrido las burlas de otros niños. Utilizando canciones se desplazan de un cuento a otro, entre ellos La Cenicienta, Blancanieves, El Rey León y una bruja descendiente de la de Hansel y Gretel, hasta dar con el muñeco de madera que durante el viaje ha aprendido a ser más fuerte y a valorarse a sí mismo. El espectáculo fomenta la participación del público, tanto del infantil como del adulto, y además de dos actores que aparecen marionetas.